¡Ostima es mi corazón! ¡Sacqué es lo de mi corazón! ¡Ele un día de hoy, no sé si hay que ir! ¡Sacqué es lo que vamos! ¡Sacqué es lo que vamos! ¡Sacqué es lo que estamos! ¡Sacqué es lo que vamos! ¡Sacqué es lo que vamos! ¡Gracias por ver el video!